La Bucalía de Paleta Frontón del Club Internacional organizó el último domingo el torneo denominado Torneo Abierto Regional Sur por el Día del Frontón, que contó con la participación de delegaciones de Tacna, Cusco, Moque, Guaylo, Viacucho, Huancayo y otros deportistas de nuestra ciudad. Este torneo contó con la participación de 70 competidores en todas las categorías. Así es, para nosotros es un día muy especial, estamos celebrando un aniversario más, son 71 años de Paleta Frontón en el Perú, es el único deporte que es creado por los peruanos. Hay que destacar que en agosto próximo se realizará el Campeonato Nacional en nuestra ciudad y se realizará en el Club Riflero. Así es, justamente después de este campeonato, en agosto nosotros hacemos el Campeonato Nacional y gracias a nuestra directiva y al presidente Víctor Hugo Rivera, que él está colaborando con todos los deportes, es posible que podamos inaugurar los pisos sintéticos que hemos pedido para nuestro deporte. Carlos Fajardo, integrante de la Selección Arequipeña de Paleta Frontón, mencionó que era un campeonato en Lima en los próximos días. Sí, sí, la gente muy motivada, haciéndose la temporada ya de hace mucho tiempo y sí, preparada para el hecho de él. En Lima hay muchos clubes, entonces está el Regata Lima, que tiene los mejores ponentes, está el Club de Vía, Centro Naval y muchos clubes en la región de Lima.